¿Qué es la Blocosfera Sanitaria? En temas de redes sociales y sanidad. Hay una visión general, un panorama. Para mí son conceptos artificiales, son etiquetas que las propias comunidades se generan para autojustificarse. No creo que se pueda hablar de Blocosfera Sanitaria y en caso de que se pueda hablar sobre ella no sé cuáles son los parámetros. A lo cual no creo que haya una Blocosfera Sanitaria o si la hay no sabría cómo definirla. Lo que sí es interesante es ver que hay gente que está utilizando las tecnologías para expresarse, para comunicarse o para relacionarse en un ámbito como el de la salud. Pero no te puedo decir, no, la Blocosfera es esto, son 300 blogs. No, me parecería muy atrevido decir eso. Entonces eso como se come en un contexto, como un congreso de la Blocosfera. Bueno, hay personas que tienen unos liderazgos dentro del sector sanitario que probablemente son personas que ya tenían un liderazgo antes. Puede ser que eso de la medicina basada en la evidencia ha ido con las tecnologías y ha habido un matrimonio. Porque si te fijas la edad de toda la gente y los que están interviniendo no hay nadie muy joven. La mayoría tienen una edad. Por lo tanto puede ser que sean los mismos de antes hablando de una cosa nueva. Que podrían haber sido las tecnologías, pero también podría haber sido el punto de cruz. Son profesionales que son inquietos por naturaleza y en un momento dado se cogen a una corriente determinada. Entonces es positivo que se junten y que se pongan las caras, obviamente. Ahora, a partir de ahí, hacer si son 300 o 400, si van a tener influencia o no, si van a morir o no. Me parece que no tenemos suficiente información para entender lo que está pasando ahora como para proyectar sobre el futuro. ¿El uso de esa nueva tecnología, de esas herramientas en el campo de la salud? De la salud, eso es. Y intentar quitarle los numeritos. Si el 3 o el 4, o como decía doctor Bonis, el pi. Y no es solo una cuestión de tecnologías, sino que es una cuestión de otros cambios. Que no tienen que ver con la tecnología, o que la tecnología es un cambio más. Hay un cambio social del que probablemente hemos hablado poco. Los pacientes de ahora puede ser que no tengan nada que ver con pacientes de hace 20 años. Es un cambio en la manera de producir la medicina. O sea, que no es solo el cambio tecnológico, sino que es un cambio social y económico. O sea, que son los tres. No es solo un cambio solo. Son tres cambios. Con lo que comentabas, ¿de qué manera esas anécdotas que contaban aquí, qué manera nos sirven para aprender que eso, efectivamente, se están dando esos cambios y cómo cambian mucho? Claro, yo en ese sentido tengo la deformación profesional del que hace investigación, que es un actor más. Y lo que echo de menos es precisamente eso, como a partir de tanto anecdotario, a partir de tantas personas que están trabajando en el sector y que tienen mucho conocimiento sobre el sector, y ahora se ponen a utilizar las tecnologías, ¿cómo nos salen innovaciones más potentes? Y si no salen, ¿por qué nos salen? Entender a partir de la colección de anécdotas, sacar trazos o analizarlas para poder entender lo que está pasando, para así poder innovar o proyectar sobre el futuro o lo que sea. Para mí falta mucho análisis sobre lo que se está viviendo ahora mismo. ¿Cómo podemos enlazar un poco con lo que comentaba Elena Ochoa, de esa reflexión empírica, no medir tanto como el que lee mi blog, o qué es lo que lee, pero sí que ese análisis que has hecho tú en tu tesis, a lo mejor, de cuál es la situación que tenemos? Sí, para mí hay, pero también porque yo estoy sesgado, probablemente si fuese periodista estaría diciendo que los periódicos no sé qué, como soy investigador, creo que hace falta muchísima más investigación sobre el tema para hablar en propiedad, porque si no estamos hablando sobre cosas, sobre anécdotas personales, sobre experiencias personales que son muy válidas en sí mismas, pero de ahí a decir grandes leyes o a enunciar grandes revoluciones, hay un gap muy grande que no es, bueno, sencillamente son mentiras, no es posible. La sociedad nuestra española está preparada para ese cambio, esos cambios que se están produciendo en el uso de la tecnología, de esas nuevas herramientas para el ámbito sanitario, tampoco... No sé si es una cuestión de estar preparado o no, no es una cuestión de valorar, si es bueno, malo, preparado, no valorado, es una cuestión de análisis, entonces no es una cuestión de esto es bueno, esto es malo, no, hay un fenómeno que está pasando, que es un cambio social, económico y tecnológico, y las personas y las organizaciones se están adaptando. Algunas personas y algunas organizaciones lo hacen con más facilidad y otras personas y otras organizaciones lo hacen con más dificultad. Ha salido durante los debates el tema de la brecha digital, que no es solo una cuestión de accedo a la tecnología, sino de uso, para qué la uso y en qué contexto personal. Ha salido las organizaciones, que si los hospitales, que... bueno, probablemente los hospitales sean las organizaciones más verticales y jerárquicas, o de las más verticales y jerárquicas que existen, con unas tecnologías que se supone que son horizontales, ahí se están produciendo muchas tensiones. Entonces no sé si es malo o bueno, sé que es un fenómeno que se está produciendo y que necesitamos entenderlo, comprenderlo, para poder avanzar y poder invertir en tecnologías en salud si verdaderamente se demuestra que es válido o es más eficaz, es más eficiente o es más productivo. Y no es una moda pasajera, pero hacen falta análisis más... bueno, análisis rigurosos. A lo mejor crees que se están tomando decisiones o inversiones previos a ese análisis, que un poco a lo mejor puede que no tenga sentido, o que se están tirando un poco a lo mejor, no sé, dinero, esfuerzos, que no están bien compensados. Es difícil valorar, es difícil valorar porque, vuelvo a repetir, faltan datos para hacer el análisis, entonces no te podría decir si se están tirando o no, el caso de... porque no hay datos sobre eso. Entonces, como no hay datos y no se accede a los datos para investigarlos, no hay análisis coste-efectividad de estas tecnologías. Y los que hay son de grupos pequeños o grupos no lo suficientemente grandes, con metodologías no estandarizadas, a lo cual no se puede extrapolar de una situación a otra. Por lo tanto, y un claro ejemplo, hoy vimos anécdotas de todos los colores y sabores. Probablemente, si sistematizaremos todas estas anécdotas, podría generarse algún conocimiento. El problema es que, en la medida en que no se hace investigación, es difícil que saltemos de la anécdota a la evidencia. Supongo que la medicina basada en la evidencia no se construye a partir de anécdotas, sino de una revisión sistemática de esas anécdotas. Pues probablemente, en las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud, también es necesario, bueno, más investigación para poder entender y poder valorar. Si que se gaste tanto dinero o tan poco dinero, es bueno o es malo. Pero mientras no haya ese análisis, bueno, son opináticas. En ese sentido, hay, bueno, trabajas en la Comisión Europea, hay iniciativas dedicadas específicamente a ese análisis, a esa investigación que llevas tú a cabo, entiendo. Es tu tarea y no sé exactamente... Sí, se está investigando sobre el tema. Ya hay directivas europeas que informan a los Estados miembros cuáles son las direcciones. Hay directivas relacionadas con la telemedicina, directivas relacionadas con la calidad web, y es un apartado que se está investigando constantemente sobre el tema para ayudar a los Estados a poder desarrollarse en ese sentido. ¿Cómo es el desarrollo en España en concreto? Siento ser pesado, pero faltan datos. O sea, no... Claro, la única comparativa que se puede hacer a nivel europeo ahora, con los datos de Eurostat, por ejemplo, son el número de personas que consultan información sobre salud en la red. El hecho de que tengas más o menos población en sí mismo no es un dato, lo tienes que analizar en el contexto de eso. Cuando se comparan los datos de Europa o de España, de gente que mira búsqueda de información sobre Internet con Estados Unidos, son comparaciones que no aportan valor, porque son sistemas sanitarios diferentes, a lo cual son peras con manzanas. Y en Europa también nos pasa lo mismo. Entonces, son necesarios coger diferentes indicadores sobre sistemas de salud y sobre usos de tecnología para poder compararlos y analizar el estado o la posición de los países con respecto al e-health o a la salud. Pero siento no poder descubrir la rueda. Hace falta más información. El resto son gurús o gente que... ¿Para ti qué sentido tiene este congreso? El sentido que tiene para mí es que la gente se conozca físicamente y hablen sobre cosas que se están hablando en la red y que se hagan contactos, que la gente haga networking o no working, depende cómo lo quieras llamar. En sí mismo tiene mucho sentido eventos como este, porque juntan a una comunidad de gente que tiene intereses comunes y seguramente pueden salir muchas sinergias de esto y esperemos que se continúe en el futuro. Gracias. 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 Gracias.